¿Qué onda Gremil? ¿Cómo están? Hola. Resulta que ayer me fui a pintar el pelo, como pueden notar algunos, los que sí llegan a notar los cambios de look de Mariel que a cada rato está teniendo constantemente. Resulta que ayer fui al salón, para los que me siguen en Twitter, si no me sigues en Twitter, sígueme en Twitter, link en el doobly-doo. Anyways, ayer fui al salón a pintarme el cabello porque lo traí de un color así como que naranjita bonito y ahorita ya no, nada que ver. Lo traí así como que un naranja doradillo, rubio, está súper padre el color, la verdad me encantó. Y quería ese exacto color otra vez, pero como nunca encontré una cajita, un tinte, que me lo dejara así, preferí ir al salón para que una experta me hiciera el cabello. Resulta que la experta se equivocó, bueno, no se equivocó, más bien decidió que el tinte que yo quería no era el adecuado para mí porque ella pensó que el tinte que ella escogió se me vería mejor. ¿Quieren saber cuál fue el tinte que ella escogió? No fue este, este no fue su tinte, fue un rojo negro, bueno, más bien un negro rojo. Negro que cuando te hace como que sales a la luz o con el sol o así se te ve medio rojizo. Negro, negro, en mi tono de piel, me veía como Morticia o Morticia, no sé cómo se llama, de los locos Adams, así de, me veía horrible, creo que sí se llama la mona, no sé, pero Morticia así, me quedé así de, ¿qué está pasando? Y la mona así de, ¿no te gusta? Obviamente no, mujer, ¿qué te pasó por la cabeza? ¿Por qué decidiste hacer ese, cometer ese horrible error? Pues resulta que me paniqué en ese momento, le dije, es como que no lo voy a pagar, ¿qué les pasa? Que no sé qué, bla, bla, y en eso es como que, ah, porque también me puse a llorar, porque ese de mi pelo se me veía bien feo. Y entonces, yo sé que para muchos hombres esto no es entretenido, pero lo quiero platicar. Para que vean lo que, lo que las mujeres pasamos por a veces, es horrible. Entonces, este, total ya se pusieron, no sé, de qué a lavarme mi cabello con un químico, o no sé qué, un champú o algo así para tratar de extraer el mayor tinte negro, la mayor cantidad posible para que me quedara un poquito similar a lo que lo traía anteriormente. Este no es el color que me lo pintaron y tampoco el color que yo tenía, era como, este es como que un color, yo creo que intermedio, y así fue a parar. No está tan mal, no está tan mal, pero definitivamente no era el color que yo quería. El color que yo quería era así como que, wow, este es el color con el que me quiero quedar siempre, ya, o sea, ya no quiero regresar al rubio por un rato, me quiero quedar con este color en específico, porque me va muy bien. Fail, 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 entonces no sé qué voy a hacer, no sé si me voy a dejar este todavía una semana. Dijeron que se me podía deslavar, pero, porque quería mi naranjita así bonito, se veía tan padre. Pero sí, ni modo, y eso es lo que les quería platicar. Yo sé que no tiene nada que ver con videojuegos o algo así, son cosas de niña y de mujer, pero quería platicarlo para también desestresarme un poquito, y sí, ay, no, fue súper catastrófico. Estuve cuatro horas y media en el salón, cuatro horas y media, horrible. Pero bueno, en fin, pongan un comentario qué es lo que opinan. Estaba loca la mona esa, demente, yo lo creo, demente. O sea, cómo puedes omitir lo que te pide tu cliente por poner algo que tú piensas que se le va a ver mejor. O sea, fuck, qué rayos pasó por su cabeza, quién sabe. Pero sí, en fin, muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por ver este video, espero lo hayan disfrutado y que disfruten mis catastróficas aventuras. Y los quiero mucho, que tengan un excelentísimo día. Bye, bye.